Mazazo judicial a Pedro Sánchez, pero no solo a Pedro Sánchez, sino a todo el gobierno y toda la maquinaria estatal que ha estado defendiendo el caso Begoña diciendo que no había nada. Y de ahí varios ministros. Qué mala es la hemeroteca para determinadas cosas. Así como la abogacía del Estado. Posiblemente veremos qué es lo que va a pasar, porque esta semana vamos a saber si incluso se admitirán a trámite las denuncias, las querellas de la abogacía del Estado al juez peinado. Esto va a depender, se va a decidir esta semana, pero también un mazazo a la fiscalía que hasta el momento, de manera realmente extraña, parece haber actuado más como parte de la defensa de Begoña Gómez, más que como propia abogacía del Estado, porque se han llegado a contar hasta 10 las trabas que ha puesto la fiscalía con el fin de evitar la investigación de Begoña Gómez. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy? Que la audiencia de Madrid ha instado al juez peinado a que siga en la investigación. Por tanto, la investigación no se detiene, aunque sí. Y, curiosamente, le pide que nos siga investigando los enlaces de Begoña Gómez con la trama de Víctor de Aldama. Y esto es algo muy curioso que vamos a analizar en este vídeo, porque coincide con el día en el que, precisamente, detienen a Víctor de Aldama por defraudar el dinero que cabe en las maletas que Delsi Rodríguez llevó al aeropuerto de Baraja y que el mismo Víctor de Aldama fue a recoger con José Luis Ábalos. Qué extraño que, precisamente, se impide al juez peinado investigar en el nexo de unión con Víctor de Aldama y con toda la trama presuntamente mafiosa que rodea a este personaje que, la semana pasada, vio como se descargaban tres balas de pistola en los cristales, por cierto, blindados de su coche. ¿Quién va a circular en Madrid con cristales blindados? Curioso esto, ¿no? Bueno, vamos a ver todo esto en este vídeo, vamos a analizar la noticia, vamos a ver por qué sigue la investigación, qué es lo que le permiten hacer al juez peinado. Por cierto, le han tirado de las orejas por un error, un error de una declaración, una declaración que, la verdad, sonó mal el pasado mes de julio y que la audiencia provincial le ha reprobado en ese sentido, pero, a la vez, le ha dicho que siga con la instrucción del caso, a la vez que le ha pedido de no seguir con la parte que vincula a Begoña Gómez con Globalia, por tanto, con Víctor de Aldama. Curioso porque ahí, posiblemente, estaríamos ante la posibilidad de salvar a Begoña Gómez, pero con el carísimo precio de que Pedro Sánchez, tal vez, tenga que abandonar el gobierno y presentar dimisiones. Vamos a analizarlo todo esto porque, la verdad, que estamos en una semana decisiva para el entorno personal de Pedro Sánchez y para el destino de este gobierno. Venga, vamos con el vídeo. Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox, pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y, en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos, señor Peixó. Lo que hemos vuelto a demostrar es que el PP, cuando puede optar por apoyar a las instituciones o apoyar a la ultraderecha, apoya a la ultraderecha porque podía haber estado con el informe de la Guardia Civil y no, ha preferido estar con los bulos y las mentiras de la acusación de la ultraderecha. Sobre la mesa es una denuncia falsa, llena de bulos, que es una, además conocen ustedes también perfectamente, que es una denuncia que fue interpuesta por unas organizaciones de la ultraderecha y que, evidentemente, esa propia denuncia ha sido desmontada. Cada argumento de esa denuncia, cada falsedad de esa denuncia ha sido desmontada por dos informes ya de la Guardia Civil. De hecho, ustedes también conocen que el propio abogado de la defensa de la señora Gómez ha planteado a la audiencia provincial archivar esta causa porque no hay causa. Todos los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía, con las declaraciones. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de que se le acusa, algo normal porque no hay nada de que acusarla. Pero es que hoy los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en el Juzgado de Madrid. Todo esto parte de una denuncia de un sindicato ultraderechista como Manos Limpias. Bueno, le damos sindicato porque así se autodenomina, ¿no? Un pseudo-sindicato de ultraderecha como Manos Limpias. Que presenta desinformación, bulos, recortes de prensa, y que caen efectivamente en el Juzgado número 41. Que son precisamente esas informaciones, esos bulos, desmentidos por la Guardia Civil. Que luego la Fiscalía Europea y la Audiencia Provincial limita el ámbito de investigación. Y ahora mismo, bueno, pues mi esposa ha presentado varios recursos, aún por responder, sobre cuáles son los motivos por los cuales se le cita el próximo viernes. Y estamos a la espera. ¿Se cree que el juez Peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso? Mire, yo espero que... Ya hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. ¡Qué mala es la hemeroteca! ¡Qué mala es el día en el que la Audiencia Provincial pide al juez Peinado que vaya adelante instruyendo el caso, porque los indicios de delito de Begoña Gómez son claros y evidentes. Vamos a leer la noticia de The Objective y después vamos a analizar también la trascendencia, porque esta noticia tiene gato encerrado. Sí, la audiencia le impide al juez Peinado investigar precisamente algo que podría ser tremendamente grave. Pero vamos a leerla. Noticia de última hora. La Audiencia de Madrid avala la investigación de Begoña Gómez, pero delimita la acción del juez, que también lo vamos a leer. Los magistrados dejan fuera los hechos relacionados con Globalia hasta que aparezca contenido incriminatorio. La investigación contra Begoña Gómez continuará adelante. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este lunes la pesquisa sobre los contratos bajo sospecha y la cátedra de la Universidad Complitense, pero deja fuera los hechos relacionados con Globalia. Globalia, Víctor de Aldama, ¿no? Alguno, aunque parezca contradictorio, la decisión supone un respaldo a Juan Carlos Peinado para que continúe con su trabajo. La deliberación debió producirse el pasado lunes, pero la sección 23 decidió suspenderla porque faltaba un recurso de la esposa del presidente del gobierno que consideraban clave para resolver. Los magistrados han estudiado los recursos de la mujer de Pedro Sánchez y de la Fiscalía que pedían cerrar o limitar el caso. La Audiencia de Madrid ha estimado parte del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía que solicitaba concretar el procedimiento contra Begoña Gómez. El auto al que ha tenido acceso de Ojeti sostiene que no ha lugar a acordar el archivo interesado, como pedía el abogado de la esposa del presidente del gobierno. No obstante, dejan fuera de la instrucción todo lo relacionado con Globalia, en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio. Y aparecerán, estoy convencido. Esta misma sección ya desestimó en mayo un recurso de la Fiscalía para impedir la investigación contra Begoña Gómez porque podría llevar a crear lagunas de impunidad. El Ministerio Público consideró que la denuncia inicial en manos de Manos Limpia se limitaba a aglutinar informaciones aparecidas en prensa, entre ellas las relaciones de la investigada con Globalia, una línea que mantiene el órgano provincial. Los contactos de Begoña Gómez. Establecimos límites a la investigación que dejaban inicialmente fuera del procedimiento a todo lo relacionado con el bloque 1, supuesta concesión directa de una subvención a la investigada. Y bloque 2, rescate a Globalia. Siempre con la salvedad lógica dada la fase inicial en que nos encontrábamos de que pudieran aparecer nuevos hechos objetivos y verificables de contenido incriminatorio e intermedie la resolución judicial motivada al respecto. Afirma la resolución de 23 páginas. Los magistrados reprochan a peinado que, a pesar de ello, manifestara el pasado 1 de julio en una resolución que investigaba todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente de gobierno. En su opinión, el juez instructor se excedió porque no se ajusta a lo resuelto y supone una redacción genérica e imprecisa. Bien. La decisión supone un espaldarazo para que Peinado siga adelante con la pesquisa de los contratos firmados por Barrabés. La Fiscalía señalaba, en cambio, que los informes de la Guardia Civil no advierten de la existencia de indicios de criminalidad en los contratos calificados de sospechosos. El Ministerio Público insistía en que los agentes también abordaron la relación de Begoña Gómez con Global y sus filiales Aereuropa y Guacalúa, sin hallar que ciertas coincidencias o hitos pudieran estar vinculados con el rescate de la compañía que aprobó el gobierno en un breve de 2020. De momento se quedan fuera las investigaciones que precisamente podrían vincular a Begoña Gómez con Víctor de Aldama, con Globalia, lo cual a mí me hace pensar que están tratando de salvar a Begoña Gómez porque en la eventualidad de que Begoña Gómez acabe siendo arrastrada por esto que acabamos de descubrir, sería no solo el final de Begoña Gómez, que sería el final de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, sería un tsunami que haría que se fueran a la cárcel ambos prácticamente. Bueno, se fueran a la cárcel, iríamos a verlo, pero al menos serían investigados y con una posibilidad, una condena, por supuesto, social, que sería brutal. Esto es lo que tenemos, pero me gustaría saber si te encaja todo esto, si crees que la hipótesis que yo he lanzado es certera, porque fíjate, Char Gpt nos dice que 180 millones caben 39 maletas. Parece todo que cuadra, pero bueno, quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, en todo caso, mándame un me gusta, pulgasito arriba, compártelo, por supuesto, y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque seguiremos este tema. La verdad que es bastante inquietante, sobre todo porque todo esto se descubre y mientras encarcelan a Víctor de Aldama, piden por el otro lado que Begoña Gómez no sea investigada con respecto a la relación precisamente con Víctor de Aldama. Curioso, que habían tres balas en su coche hace una semana. Y en efecto, parece que sí que existe un nexo claro entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama. Nos lo dice Carlos Cuesta. Tiene algo que ver las reuniones que mantuvo Víctor de Aldama con Begoña Gómez ya como persona que, por cierto, mintió. Otra cosa en la que mintió. Él aseguró que los contratos con Air Europa, es decir, con Globalia, fueron posteriores a la reunión de septiembre de San Petersburgo de la OMT. No es verdad. En la reunión de San Petersburgo, y hemos comprobado los listados de inscripción, aparece como advisor de Globalia. ¿Por qué negó que allí ya estaba como miembro de Globalia? ¿Por qué? Porque eso fue antes de Delcy. Se habló de Delcy ya allí. ¿De qué iba a venir? Se habló de lo que iba a llevar en las maletas. Se habló de que tenía que traer una deuda para Europa. Y aquí tenemos en esta imagen de Carlos Cuesta todos los puntos que vinculan a Aldama con Begoña Gómez. Aldama estuvo, sí, en la visita de Delcy Rodríguez. Aldama, lo comentábamos antes, es nombrado cónsul de Georgia en Zamora. O sea, cónsul de Georgia en Zamora. Famosa ciudad de referencia en Georgia, ¿verdad? Bien. ¿Quién le nombra? Zurapolo y Casvili de la OMT. Bien. ¿Qué hace Zurapolo y Casvili de la OMT? Pues casualmente es la persona que ha estado sistemáticamente respaldando a Begoña Gómez. Bien. Aldama, asesor de Globalia. ¿En qué reuniones se vio Begoña Gómez con Aldama y con Javier Hidalgo? Justo en las del rescate de Globalia. Aldama es heredero del encargo de Zapatero de recuperar 200 millones venezolanos. ¿Para qué empresa? Para Globalia. Vale. La misma que luego se reúne en la sede con Begoña Gómez. Bien. Aldama en la reunión de San Petersburgo. En la cita de San Petersburgo. ¿De quién? De la OMT. De Zurapolo y Casvili. ¿Cómo no? Bien. ¿Y con quién estuvo allí? Con Javier Hidalgo y con Begoña Gómez. Qué curioso, ¿verdad? Ahora bien, Aldama, media además entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo en pleno rescate. Esto ha sido certificado, ha sido confirmado directamente por la compañía. Dicen que las reuniones se mantuvieron, que es verdad, y que se mantuvieron en la sede de Globalia. Justo en las fechas previas y posteriores a que se diseñara el mecanismo de rescate. Aldama aparece en la trama coldo, que es la trama coldo PSOE. Donde aparecen, creo que son tres ministros, dos presidentes autonómicos, no digo imputados, digo que aparecen relacionados. Dos presidentes autonómicos, uno de ellos ahora es ministro, la otra es ahora presidenta del Congreso de los Diputados. Son todo personas de maximísima confianza del entorno, o lo han sido de Pedro Sánchez. Aldama aparece identificado como el autor de las rutas de dinero a República Dominicana. El Falcon, todavía, el Falcon presidencial, todavía estamos esperando que se nos den explicaciones de qué ha pasado con 39 viajes, o directos, o de escala. ¿Qué hace el avión presidencial de Pedro Sánchez y Begoña Gómez haciendo 39 paradas en República Dominicana? Bueno, no sé hasta qué punto ese avión es de Begoña Gómez también, ¿no? En fin, más bien de los españoles, pero sí, lo ha usado Pedro Sánchez y no sabemos hasta qué punto lo ha usado Begoña Gómez. Pero todo esto sitúa a Begoña Gómez en la órbita, en la órbita de Víctor de Aldama, y a la vez que se sigue adelante, que la audiencia provincial dice que tiene que seguir adelante en la investigación a Begoña Gómez, le cierra la puerta al juez Pinado para que siga investigando y abra la vía, el capítulo, el fascículo de la relación con Aldama, con Globalia. Y esto es curioso, y a mí me hace pensar de que hay gato encerrado. Por un lado, básicamente dice, mira, esto lo tenemos que seguir investigando porque es evidente. El otro, no levantemos todavía la liebre, no abramos todavía la caja de Pandora, a no ser que sucedan cosas que no podemos controlar, ¿no? No lo sé, y tengo como esa sensación. Y esto me hace avanzar la hipótesis de que, bueno, quién sabe, a lo mejor, estos tres balazos están relacionados con a ver si canta Víctor de Aldama porque se sabía que iba a ser detenido. Quién sabe, la verdad que estamos en una trama muy, muy, muy opaca. Más aún si consideramos que la Fiscalía ha actuado como, casi como una parte de la defensa, una parte más de la defensa de Begoña Gómez. Fíjate, la Fiscalía en el caso Begoña Gómez, esto es una noticia de El Mundo, la Fiscalía en el caso Begoña Gómez, una decena de recursos para frenar la investigación. El Ministerio Público ha mantenido una constante oposición al juez Pinado. La primera vez que la Audiencia de Madrid revisó el caso Begoña tenía delante un recurso del fiscal que pedía su archivo. Este lunes, cuando aborde de nuevo la investigación sobre la mesa, habrá al menos una decena de recursos del Ministerio Público intentando frenar la actuación del juez Juan Carlos Pinado contra la esposa del presidente de gobierno. El primer escrito de la Fiscalía al juzgado número 41 dio el tono de cuál iba a ser su postura. Se trató de un recurso de apelación directo ante los superiores de Pinado sin pasar antes por el magistrado y fulgurante a las 24 horas de conocer la apertura de la causa contra la admisión a trámite de la denuncia contra Gómez. Tanto ímpetu no impidió que la sección 23 avalara la decisión de Pinado. Desde entonces, el fiscal José Manuel San Valdomero ha presentado al menos una decena de recursos respaldando los de la esposa de Pedro Sánchez e impugnando las peticiones de las acusaciones. Mientras aguardaba el archivo que nunca llegó, la fiscalía intentó en el juzgado que las cinco acusaciones populares personadas se redujeran en la práctica a una, forzándoles a una actuación conjunta. Cuando el juez les permitió actuar con más autonomía, entonces recurrió. También lo hizo ante la decisión de declarar la causa secreta. Ese fue el único punto en que la audiencia provincial le dio la razón. Pero, para entonces Pinado, ya había levantado el secreto. El juez llegó a preguntar al fiscal si mantenía un recurso que ya no tenía objeto. Ni retiramos, ni renunciamos, ni desistimos del recurso fue la respuesta. La lista de recursos siguió contra la decisión del instructor de imputar a Juan Carlos Barrabés y a Joaquín Goyach. El primero es el empresario para el que Begoña Gómez firmó cartas de recomendaciones. Segundo, el rector de la Universidad Computense de Madrid es quien aceptó crear esa cátedra tras una visita a la Moncloa. Tras comparecer como testigos, el juez los convirtió en investigados. El fiscal recurrió las decisiones ante el propio Pinado. Este es el segundo testigo que pasa a tener la consideración de investigado tras prestar declaración en sede judicial, tras haber sido advertido bajo juramento de su obligación de decir la verdad y ha percibido de las consecuencias penales en caso de no hacerlo. Tomándose en cuenta dicha declaración como elemento justificador del cambio, recordaba el fiscal, que lamenta la ausencia de una motivación y razonamiento mínimo y suficiente para hacerlo. Que es básicamente también la línea de defensa de Begoña Gómez, cuando dicen, es que no sabemos de qué se la acusa, ¿no? Pues algo parecido. Uno de los puntos culminantes de la instrucción tuvo un recurso doble. El fiscal se opuso a la citación de Pedro Sánchez como testigo, así que ésta se practicara de forma presencial en la Moncloa, cuando el juez que sustituía a Pinado ratificó la decisión. Volvió a recurrirla. Aún siendo conscientes de la escasa incidencia que tendrá el presente recurso de reforma, toda vez que existen otros recursos intespuestos frente a la concreta resolución que acordó la declaración y su forma de practicarse, entendemos que debemos acudir de nuevo a tal recurso a fin de dejar constancia de la posición de rotunda discrepancia que mantenemos respecto a la práctica de la referida declaración, así como para alejar cualquier percepción de aquietamiento por nuestra parte. Mantuvo San Baldomero. Pero vamos, esta declaración es una forma de defender y hacer los intereses básicamente del presidente del gobierno y de su esposa. Obviamente estamos leyendo intenciones, claramente esto no lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, tratar también de leer intenciones cuando sea posible. Los recursos prosiguieron, oponiéndose a la ampliación de las líneas de investigación, en concreto, a que el juez pidiera toda la documentación sobre el rescate de Aire Europa. Ojo, propietaria, Globalia. Había beneficiado la carrera profesional de Gómez y a que solicitara un informe a la IGAE sobre varios contratos públicos ganados por Barrabés. En agosto, el juez acordó registros contra el empresario y el recurso de la fiscalía fue particularmente duro. Era agosto y lo firmó otra fiscal, Lorena Álvarez, que arremetió contra el hecho de que el auto que ordenaba los registros le llegara cuando estos ya se habían producido, lo que suponía hurtar al Ministerio Público de su función de controlar el cumplimiento de la legalidad, poniendo trabas allá donde fuese posible, donde pudiese caber. El recurso se presentó a las pocas horas de recibirse el auto, batiendo así la celeridad del primer recurso pidiendo el archivo de la causa. Y fíjate cómo prácticamente la fiscalía ha actuado con una prontitud muy sospechosa de hacer los intereses de estar muy encima, particularmente encima de este caso, más que de otros, ¿no? Ya tenemos varios abogados en YouTube que dicen que se sorprenden de la celeridad con la que la fiscalía está actuando en este caso, ¿no? Como si hubiese un mayor interés para este caso que para otros, lo cual, en fin, dice mucho, ¿no? Arroja muchas sospechas, ¿no? El recurso consideraba injustificado los registros y solicitaba apeinado y subsidiariamente a la Audiencia de Madrid la nulidad del auto y que se impida el acceso a los dispositivos o a su copia o al desprecinto de los efectos que hasta ahora se hubieren obtenido. En fin, tratando de eliminar pruebas, ¿no? O reducir el número de las pruebas dentro de la investigación. Pero el recurso clave es otro. El que este lunes aborda la Audiencia de Madrid junto al presentado por la defensa de Gómez. Ambas apelaciones se interpusieron contra la resolución en la que Peinado supuestamente aclaraba qué hechos se investigaban, pero que ni fiscal ni defensa consideraron suficiente. Las dos partes habían planteado reiteradas peticiones al instructor de que especificara qué contenido quedaba en sus diligencias después de que la Fiscalía Europea asumiera parte y de que la Audiencia hubiera acotado su contenido el pasado mes de mayo. Los hechos, objeto de investigación, son, respondió Peinado, todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente de gobierno de España, si bien limitados a aquello que se contiene en la denuncia inicial. La verdad que fue una frase muy desafortunada por parte del juez y que la verdad que le ha merecido precisamente la reprobación por parte de la Audiencia en este aspecto. Pero aún así, la Audiencia le ha dicho que tiene que seguir investigando. El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, llevó la resolución a la Audiencia de Madrid indicando que la esposa de Sánchez estaba sufriendo una investigación prospectiva y pidiendo el sobreseimiento del caso. La apelación del fiscal más medida pide a la sección 23 que aclarase las cosas ante la dificultad de comprender el objeto fáctico de las acusaciones derivadas y de la finalidad de las diligencias acordadas, así como la incertidumbre y deriva procesal en la que se desarrolla el caso. El fiscal reclamaba cerrar la instrucción en todo lo relacionado con Air Europa Globalia y en lo referido a Barrabés, que especifique si queda algo investigable que no fuera lo que se llevó la Fiscalía Europea. En cuanto a la actuación de Gómez en la Complutense, la Fiscalía confiaba en que se estimase otro recurso suyo pidiendo que eso se investigara si es que estaba justificado en otro juzgado. Otro recurso que sabemos que ha sido nulo porque la audiencia ha instado al juez peinado a investigar también ahí. Por tanto, no se ha ido a otro juzgado. Recientemente, otra sección de la audiencia ha señalado que el ponente para hacerlo sería peinado. Exactamente. La decisión sobre la causa está en manos de la sección 23 que recientemente pidió copia de todo el caso para tomar una decisión. Tuvo que aplazar la deliberación una semana hasta hoy porque no les constaba la apelación clave presentada por Begoña Gómez. Las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el tribunal permitirá a peinado seguir adelante en el caso, aunque posiblemente de la misma forma que el pasado mes de mayo, dando pautas para que precise el objeto de la investigación. Y efectivamente le impide, le dice que siga, pero le impide investigar el caso global y a que posiblemente sea el caso más jugoso y donde Begoña Gómez podría verse inmiscuida en una trama presuntamente mafiosa y la verdad que sería como la caja de Pandora. Por tanto, yo creo que aquí tenemos una de Cali y una de Arena. Por un lado, sí que Begoña Gómez va a seguir siendo investigada. Por otro lado, la situación de Pedro Sánchez es cada vez más insostenible, tan insostenible como para incluso poder forzar una dimisión porque esto ya no se mantiene. Imaginemos incluso ante una posible condena. Pero por el otro lado, a lo mejor se ahorraría el precio a pagar en la eventualidad de que se investigase el caso gordo que es el de Globalia. De todo modo, la audiencia de Madrid lo que pide es a juez Pinado que no siga investigando el tema de Globalia mientras no surjan cuestiones de fondo. A lo mejor van a surgir, pero no por este caso, sino que surjan de la detención de Víctor de Aldama. Que Víctor de Aldama tire de la manta y al final acabe salpicando el tema a Begoña Gómez. Pero qué duda cabe de que esto es un varapalo, es un mazazo judicial para Pedro Sánchez, en una semana decisiva, porque en unos días también vamos a saber si el otro recurso poderoso, que es el de la querella que se ha interpuesto contra el juez Pinado, va a ser admitido a trámite. De ser admitido a trámite, el juez Pinado podría ser alejado de esta causa, pero bueno, eso sentaría un poquito una incongruencia. Primero se le dice que siga investigando y después se le aparta del caso. Un poquito extraño, pero también podría pasar. Pero en la eventualidad de no pasar, la situación de Pedro Sánchez sería cada vez más insostenible. ¿Por qué? Ha puesto la fiscalía a trabajar para sus intereses y lo de la mujer, presuntamente, no podemos afirmarlo, pero todo hace apuntar a eso, y ha fracasado. Ha dicho por activa y por pasiva que no había nada, cuando, sin embargo, la investigación sigue adelante y hay pruebas evidentes, bastante evidentes, de delito. Ha forzado a que muchos ministros tomasen esa posición en lugar de mantenerse alejados, creando un descrédito total de muchas personas del gobierno, muchos ministros, como has visto en los vídeos anteriores. Ha utilizado recursos del Estado para fines particulares, pidiendo a la abogacía del Estado que se querelle en contra del juez Pinado y posiblemente todo esto al final no vaya a trámite. Ha fracasado en todos los frentes para tapar algo que la justicia sigue investigando y que, la verdad, que le ubican en una posición prácticamente insostenible. Ha despilfarrado recurso, tiempo, ha estado mareando a todos los españoles con una situación, haciendo creer que no hay nada, cuando, sin embargo, el juicio sigue adelante. Y esto, la verdad, que no es ético, no es estético, en fin, no se sostiene, básicamente. Pero esta es mi conclusión, me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que al final descubriremos este nexo entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama? ¿Crees que al final Begoña Gómez va a ser salpicada por tramas aún más graves a nivel delictivo? ¿Crees que Pedro Sánchez finalmente dimitirá? ¿Crees que la audiencia en unos días va a admitir a trámite la querella de Begoña Gómez ante este escenario? En fin, escríbeme tu punto de vista, quiero conocerlo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!